Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Este miércoles comenzó la jornada de vacunación para el personal educativo de escuelas públicas y privadas en el estado de Guanajuato. Fueron vacunados con la vacuna de Moderna como parte de un refuerzo contra el coronavirus. Maestros, personal administrativo y directores de guarderías, clínders primarias, secundarias, preparatorias y docentes llegaron a los dos puntos designados tras varios meses de haber sido vacunados con la dosis única de CanSino. En Guanajuato se contempla la vacunación de 118.000 trabajadores del sector y para ello en León se habilitaron el Centro Comercial Outlet Monza y la Universidad Tecnológica de México Unitec para su aplicación. Cabe hacer mención que la Secretaría de Salud de Guanajuato habilitó cinco sedes en el estado, entre ellas la Comude en San Miguel de Allende, el Auditorio Francisco Eduardo Tres Guerras en Celaya y así como el Inforum en Irapuato. Los trabajadores entrevistados comentaron que desde el pasado lunes comenzaron a realizar su registro en la página, ya que se considera un requisito indispensable, ya que con la ubicación de su centro de trabajo, el folio indica la sede, el día y la hora en el que deben de acudir. Todavía el día de mañana se realizará la siguiente jornada para completar los esquemas. Cinco municipios del Corredor Industrial concentran el 53% de los nuevos contagios confirmados a COVID-19 en las últimas horas, con 789 nuevos casos entre todos. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, se confirmaron 1.473 casos más de coronavirus en 43 municipios, en donde destacan el ascenso en municipios más grandes. León confirmó 366 nuevos casos, Celaya detectó 143 más, Irapuato 106, mientras que Salamanca 100 y Guanajuato capital 64. Dentro del acumulado general suman ya 213.559 casos a 22 meses de contingencia sanitaria. De ellos, 8.446 son casos activos y que pueden contagiar, pero todavía restan 1.135 considerados sospechosos al virus. Las defunciones en la entidad registradas recientemente fueron 22 más. Las víctimas eran originarias de 12 municipios. En la información que comparte la dependencia estatal, solo 5 de los fallecidos se encontraban vacunados al menos con una dosis. El resto, pese a ser población que ya pudo acceder a alguna jornada, no estaban vacunados. Como una medida de prevención ante el aumento de los contagios por COVID-19, las autoridades de la Liga MX dieron a conocer el aforo permitido para cada uno de los inmuebles que recibirán partidos este fin de semana, promediando en su mayoría el 50% y en el caso del Estadio Hidalgo solamente se permitirá el 30%. En el partido que jugarán los Esmeraldas de León en la frontera ante los Cholos de Tijuana, solamente se permitirá el acceso al 50% de los aficionados, así que habrá que esperar también para la jornada 3 en cuanto sin muebles se mantendrá el mismo foro. En el caso del Estadio León, si se toma como parámetro el semáforo, es probable que el acceso, al igual que en la Ciudad de México, sea arriba del 50%, pensando en que también de manera simultánea se lleva a cabo la Feria de la Ciudad. Hay que recordar que apenas se abrió el acceso al 100% de la afición para la final que disputó frente al Atlas en el pasado mes de diciembre. Consulta todos los detalles en nuestro portal, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales, y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.